Muy buenas herejes de Skyrim Estamos en un nuevo episodio de Thor Quemada Estamos otra vez aquí en Farscar con la misión principal Como veis, tenemos nuevos compañeros Tenemos a Elisa Lupercal, que es la que sustituye a Uldger La que está en la yegua banderada, la Indomita Es igual, más que con otras texturas Y como no, tenemos aquí a nuestro follower favorito Con implantes En la cabeza, porque le ha crecido pelo, le ha crecido barba y tal Este es el mini yo Este es del mod de morcillo Y a no ser de que morcillo me diga lo contrario Que no me deje o lo que sea Este follower va a salir en todas las series y en todos los vídeos a partir de ahora Es un... lo quiero hacer en plan homenaje a por todo lo que se le ha estado ocurriendo conmigo Tanto cuando al ordenador, con el tema de que me enseñó lo del motor organizer y todo eso Pues eso, es un pequeño homenaje a él Si él me dice que no lo utilice o que... que no creo que me diga nada Yo lo dejaré de usar Como veis, es una versión mejorada Es el nuevo Moz que ha sacado morcillo, que lo ha mejorado La NFA, pero también lo ha mejorado por otra parte Tiene el equipo de... del guerrero de ébano Antes llevaba el sed de aédrico Y... es que es el... yo porque tengo el Moz que sale sin yelmo Pero si lo veis con yelmo parece que es el guerrero de ébano cuando lo han metido en un cubo de agua fría O sea, que han cogido O de agua caliente, no sé, yo a esas cosas no me dedico Y... nada, pues vamos a seguir con la trama principal Que tenemos que ir a buscar... a rescatar a la mujer y al hijo del Yar Aquí Y nada, pues vamos a ir hasta allá Me he ido a... He ido a Skyrim a comprar hechizos A cambiar un poco... a subir un poco de habilidades Un poco de cambiar de armas y tal Más que nada porque todavía aquí no había encontrado ningún hechizo O sea, tenemos custodias Tenemos repeler muertos Tenemos un montón de movidas He subido profesiones un poquito Nada, tampoco le he metido mucha caña Solamente he subido dos niveles Y nada, y... y eso Y hemos cogido a estos... este par de followers Porque como visteis ya se está haciendo un poco complicado el juego La dificultad de la mazmorra que pasamos la última vez Fue un poco complicada Y esto espantan, no quiero entrar, yo quiero salir Yo quiero abordar esto Y nada, estoy muy contento con el NB Ahora hay que mejorar historietas de mod y tal Pero es que en Skyrim se ven bastante mejor los mod y el NB Aquí no se ve tanto Bueno, vamos a grabar aquí Y vamos allá He cogido lo de conjurar el barba gris Como diciendo que invocamos a un... A un siervo divino y todo eso O sea, un rol Aquí tenemos más historias, más hechizos y tal El de curación, curar a todos y esas cosas Es el... también es el nuevo... El nuevo mod del guarda gris, de morcillo Y vamos a echarnos piel obliza O sea, piel petria Que ya tenemos piel petria Y aquí vamos a meterle curación A ver, a ver, a ver Bueno Buscaré por carrera blanca a un follower que es mago Y lo cambiaremos por uno de los guerreros Seguramente lo quitaremos, lo cambiaremos por Elisa Lupercal Madre mía, que percal Chistaco, chistaco Porque es que tengo muchos guerreros Quiero... necesito algo de magia Y nada, ya estamos aquí Hola ¿Dónde está el Yard? Aquí, Yard Ragnar Vale, vamos Voy a guardarlo Fuerte Urok Bueno, o sea, ayer os dije Ayer cuando grabé el otro vídeo Dije de que igual esto se acerca a su fin No tengo ni idea Porque... Se está poniendo una cosa un poco interesante Vamos a meterle aquí A ver Ay, guay Le meto al Yard Eh, ¿por qué me pegas a mí? Hostia, curación Vea, a mí y yo Ahí está más guapo ahí Con la ropa negra y el aspecto del dragón No sé cuánto aguantará, eh El PC llevo muchos compañeros Ya no sé cuánto aguantará Vamos a coger aquí Vale Esta guarda gris Ah, sí Este es el mío Aún vive Ah, sí Que son cuatro minutos de invocación Pero ese ya no lo vamos a invocar más Por lo menos por ahora Le están dando una paliza gitana Ah, ya Ah, ya Por viertas, and you. Madre mía, que follos de gente de aquí. Es lo que tiene que tener tantos followers. No, 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 no. ¡Vamos a guardar! ¡Oy, bueno, aquí en el cabrón! ¡No, no! A ver, ¿dónde estás tú? Eh, aquí, equipamiento Y este, se lo vamos a dar a, a ti Ah, ya tiene su madre El gas se está pegando por ahí Ok, pero no, no, no venderemos Ok, predate, no, predate Espíritu Oh dios Madre, madre, que está montada aquí Ok, te daré un poco. Te daré un poco. ¡Vale! 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 No, que le dame. ¡Vale! ¡Vale! Perdón. ¡Vale! Aquí no lo van a tener, ¿sabes? Es tu mujer y tu hijo, creo que es. Aquí no lo van a tener en las celdas. Lo tendrán arriba con él. Nada. Para... Eh... A ver, es posible. Bueno, para tirarse a tu mujer. Así de claro. Ha de explorar su juju. Como dice Antonio Recio. Ah, pues sí que están en la celda, sí. Agnarr. Yalma. Realmente difícil. ¿Estás bien? Man, todos están aquí. Mr. Thorlo, Svegard, Ulgar... ...y tú. Tienes que serán los viajeros. Man, estos chicos están en problemas ahora. No, no. No, no. No, no. No tenemos muchas opciones. Hemos cerrado la puerta detrás de nosotros, así que no nos pueden embushar. Lo que nos deja un salón. Por la puerta, ¿no? Vale. Vale. Vamos a ir. 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 Vamos a ir aquí. Pues nada. Ah, te lo he guardado. Vale. Esto está cerrado. Vamos por aquí. Me está metiendo el cabrón, eh. ¿Qué mete? ¡No te muevas! ¡Qué grande! Ya no me acordaba de sus diálogos. El borrachín. Podría ser de otro modo. ¡No te muevas! A ver, ¿dónde estás aquí? Pepecia... Pepeilinio. ¡Uy! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Buah, qué liada aquí, chaval. A curarme. Eh, me sube la, fíjalo, a mí no tengo ningún arma. ¿Dónde estás tú? No, ¿dónde está la paladina? Bueno, ven aquí mi niego. Vamos a dejarte historias. Vale, yo creo que así, sí, es hora. Míralo, qué, qué majo. Pero no te empujas la maza de cristal, mamón. Tienes una espada, eh, Brica. Bueno, luego te la quito y la vendo. Vale, y aquí... y... no, aquí y aquí. Venga, vamos a seguir a ver si salimos de aquí. Y nos... y acabamos con otra misión principal. No sé cuántas quedarán. ¿Tienes alguien ahí? ¿Qué tenemos aquí? Ay, mierda. No vaya desarmado. Esa es una... Ups. Eso es de la gráfica. ¿No habéis oído eso que he hecho? Pues eso es de la gráfica. Vale. Ya por aquí. Ahora costará un poco más las pantallas de carga y todo eso por el tema del NB. Es normal. Hostia, este. Hostia, este. Este es el cabrón del... De la ciudad esta. Cuando quieras. Ahora ya está muerto. ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde ha ido el cadáver? Aquí. Mira, ya madura orca. Ven aquí. ¿Dónde estás? A ver. Te ha llevado de vano. Aquí. Tú. Equipamiento. Y te vamos a dar las... 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 No te acostumbres, eh. Vale. Si no las vas a llevar. Vale. Pues vamos a guardar. Y vamos a buscar al ya. Ya creo que hemos matado. Nos hemos cargado al... A la mano derecha del... Del malo. Vale. Que no he. ¿Ahora para dónde? Por aquí. A ver, que no sé lo que tengo que hacer tampoco. A ver. Ponle Colacna y dale la llave del refugio Vale, pues vamos a bajar Puede saltar ahora No, es para abajo Por aquí Si, la llave del refugio El refugio El refugio El refugio Antes de la comandante Tenemos una gran ventaja ¿Qué decís que nos tomemos así muchos soldados como pudimos? Me han creado estresado de los juegos de Ingvar Ayúdenme a cerrar la base Y luego abrimos la puerta del frente y nos acompañe en Amber Creek Ahora, vamos a ir No, 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 no. ¡Hé! ¡Mira la mujer! ¡Apúñe tal vez! ¡Aj, aj! ¿Quién está ahí? ¡Aj, muñe! ¡Venga! Lo siento, no te preocupes Ahí va que muero ¡Ups! Lo siento ¡Joder! A ver... ¡Proyectible is new! ¡Lo pongo por medio, hombre! ¡Casi! ¡Qué mucha gente! ¡Me estoy agoliendo! ¡Mira! Voy a ver si... ¡Mira más cachapa! ¡Mira, que me van a matar! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Ya para arriba! ¡Venga! ¡Otra vez al ataque! A ver... ¡Pielpetria! ¡Mira más! ¡Que no tengo las pistas! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Otra vez aPE! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Mira mas! Wow, quitaste de medio que me vas a matar. ¿Viste? Uh, caja, hay montones. Aquí. Ha ido back-in, mira que tener un narco traer y una espada dedicada a utilizar su trabajo. Venga, a ver, van a sanadoras. Venga, va, 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 tía, para allá. Este cabrón. ¡Por el poder de los divinos! Toma. ¿Dónde está? No he salido. Vamos a curar. Aún por madre. No he salido. Ven aquí, eh. Pero que estoy ya haciendo. Venga. Vamos. Venga, va. Vamos. Demuéstrame lo que sabes hacer. No te escaparás. Vamos. 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 Por el poder de los divinos. Por el poder de los divinos. Vamos. 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 No. Murió. Murió Fuera tenemos Un acompañante menos Y no la va a resucitar Se habrá mascado el agua Muy pronto Vaya hay muchas Mucho peso El cura se ha quedado sin maje y se ha cogido ese equipo narco Ven aquí, ven aquí En este momento, vale Tanta ropa buena No Venga va Vamos Tanta ropa Tanta ropa Tanta ropa Tanta ropa A ver La puerta principal Venga va Es esta no? No, ah no, esta ahí arriba Ah que igual El va con cerrojo Una historia Jodo, habéis salido todos equipados aquí eh Madre mía Habéis venido con uno de escamas y de cueros y de hostias Ya habéis salido enteros Venga va Venga va Dinérete Hostia un arco nórdico tu Que bueno Escapa con Agner y los demás Venga va Venga va Venga va Oh por supuesto Venga va No veo No veo Colgrim en cualquier lugar Venga va Venga va luchando con un montón de perros Esto es entre tú y yo, Ingvar Déjame ir a mi familia y amigos Oh? Pero realmente no es Ellos dicen que no uno sobrevive el miedo Y que eres un luchador como yo Ellos están involucrados, Agnar Si mueren en esta guerra, es todo por ti No le escuches, Agnar Se va liar No, ni se te ocurra Ni se te ocurra No! No lo hagas, Agnar Tú, por otro lado, no me dejaré Tú has orchestrado todo esto Tú has causado a mí mucho más problemas No, Agnar Él no nos dejará No 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 Por favor No Loicando Si Igvar Vome Puedes matar a mí, pero será solo tu mal. Mi gente seguirá en mi destino, en mi memoria. ¿Sabes por qué? Es porque, como líderes, yo sirve a ellos. A king es solo tan fuerte como su loyaltad a sus personas. You lie and trick your people. You are not a king. You are not worthy of the throne to Falscar. I help my people when they need me and let them rule themselves when they don't. But above all, I defend them. Yo luché por ellos. Y ellos harán lo mismo para mí. ¿Qué, Bigo? Hay otra manera. Oh, confía en mí. No hay otra manera. Gracias, Agnar. Voy ahora. Ahora, adiós. Maten a todos ellos. Vale. Guardar. Bastardo. Ahí sí le puedo cascar y no se va. ¿Por qué no me vas ahora esto? No lo puedo casar. No lo puedo casar. Esto va a ser divertido. Venga, va. Se ha pirado, ¿no? No puedo ir tras él. No. Que no quiero, joder, que no quiero curarle. Va a curar. Y me va a curar yo, porque si no yo también voy a morir. Batallas épicas en Skyrim. Bueno, nuevo nivel. Vamos a meterle... Ah... Magia. Mi restauración... No puedo subir esto ya. Tú me estás tocando los cojones con el arquico, ¿sabes? Venga, Minio. ¡Arriba! Venga, Minio. ¡Arriba! Vamos a curar. Vamos a curarles un poco. Que están un poco... Jodidillos. Vale. Me enseña. Vale. Tiene las 5 llaves. Probablemente sabe dónde está el corazón. Que tiene el corazón de los días que será inmortal. Vamos a reunir nuestro jefe para acabar con todo esto por una vez por todas. Vale, vale, vale. Pues voy a guardar la partida. Iniciando, devolviendo el favor. A ver si tiene aquí cosas para vender. Vamos a rapiñar. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya estamos... Hemos perdido un compañero, pero bueno, nos la... Nos la suda bastante. Y nada, otro episodio más. Hemos rescatado al Yard. Hemos luchado contra los imperiales... ...contra los guardias del malo. Hemos cargado... ...nos hemos cargado al teniente a la mano derecha del malo. Y nada. Aquí os voy a dejar... Yo creo que se está acercando el fin ya de la principal del mod. Y luego quedarán alguna cosilla de la Adraed y todo eso. Y nada. Darle like. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo. Todo lo que queráis. Y ser malos y alambrado. Sea Dios. Chao.